En la tarde de ayer se presentaba en las instalaciones del Picacho el nuevo entrenador del primer equipo del Rayo Sanluqueño, Rubén Pérez Herrera. El presidente del club tuvo palabras de agradecimiento a los entrenadores que han pasado por las filas del mismo y destacaba que el objetivo marcado es el ascenso de nuevo a la primera andaluza. Sí quería dar un agradecimiento a los anteriores entrenadores del club, tanto a Agustín Neva como a Carlos, por la labor efectuada en este en el mismo y por los años que se han llevado aquí. Es una etapa que ya hemos terminado y ahora comenzamos otra y, como he dicho antes, es el motivo de estar aquí hoy para presentar al nuevo entrenador del club de deportivo Rayo Sanluqueño, que es Rubén Pérez Herrera. El objetivo y el sueño es volver a la primera andaluza, lo que pasa es que tenemos que ver la situación, como sabéis, ahora mismo el club está inmerso en una renovación de jugadores y todo el tema, y entonces hasta que no veamos la plantilla, pero el objetivo primordial es ascender a la primera andaluza. Por su parte, Rubén Pérez quiso destacar la ilusión de ese nuevo proyecto y la posibilidad de que lleguen jugadores de toda la provincia, aunque eso sí, apuesta por el futbolista sanluqueño. La posibilidad de que venga de Jerez, del puerto, de Chipiona y de la zona nuestra, aunque yo siempre he defendido mucho al jugador sanluqueño porque es un jugador con una garra y una entrega diferente para mí del resto de la zona, de la comarca, y eso es una de las cosas que me han empujado a aceptar la propuesta del club. Un reto y la verdad que con mucha ilusión, porque ya te digo, yo he estado cuatro años en Sanluca, he estado muy contento y la gente de Sanluca me ha tratado siempre muy bien, y la verdad que vengo con mucha ilusión de empezar, de trabajar y de hacer las cosas bien, que seguro van a salir bien. Se busca una plantilla de entre 18 y 20 jugadores que militará la próxima temporada en Segunda Andaluza, y además con tres equipos en la ciudad. La verdad que va a ser una categoría nada fácil, ya el año pasado no lo fue, bueno, estuve siguiendo y no fue nada fácil, pero bueno, en el fútbol nunca nada es fácil, igual que todo es posible, y el tema que has preguntado, cuando empezaremos la pretemporada, pues yo por mí empezaba ya, pero bueno, es verdad que si empezar muy pronto, también la gente se cansa pronto, aunque la tercera semana más o menos, es muy buena fecha para empezar. Es muy bonito enfrentarse a equipos de la misma ciudad y tener esa competición entre ellos de intentar ganar solo el partido, sino de quedar por encima de ellos y un handicap más para hacerlo más posible.